I already know what my son said. Ninel Conde, una de las grandes cantantes en México, causó revuelo este día con su presencia en el programa Hoy, lugar en el que robó las miradas de los caballeros y también la de algunas conductoras. Un video de YouTube del programa Hoy dio cuenta de que en el segmento denominado Fíjate Bien, la estrella musical Ninel Conde provocó varios suspiros entre los participantes. Lo que llamó la atención del asunto fue que en primera instancia el conductor Raúl Araiza le dijo a Ninel Conde que se veía muy bien en cualquier postura que tomara mientras se encontraba en el programa Hoy. Al transmitir un video para adivinar sobre una pregunta en relación con Ninel Conde, la presentadora Andrea Legarreta refirió que no pudo quitarle la mirada al cabús de la estrella. El comentarista Francisco Fonseca se unió a la afirmación de Andrea Legarreta y explicó que también quedó impresionado con los encantos que Ninel Conde ofrece en sus conciertos. Los caballeros del equipo de Ninel Conde desearon bailar cerca de las gigantescas pompas de la cantante con vestido dorado, con lo que se logró apreciar que las estrellas de hoy disfrutaron de la sensual presencia de la cantante. El equipo de Ninel Conde arrasó en la emisión matutina, lo que hizo que la estrella mostrara su inmensa retaguardia mientras Andrea Legarreta se puso atrás de ella para bailar el clásico Colofox. El video sobre las exuberancias de Ninel Conde en el programa hoy y la belleza que desprendió con su entallada prenda recolectó más de 272 reproducciones, 35 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. ¿Qué te pareció el vestido de Ninel Conde? Fotografía YouTube con información de hoy anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments